Aunque no me veas, te cuido, aunque no me sientas, te abrazo, aunque no lo creas, te amo, y aunque a veces lo dudes, siempre estoy a tu lado. Aunque parece que no llega mi respuesta, y tu milagro está tardando, estoy llenando tu corazón de fe, para que puedas creer que tengo todo en mis manos. No es casualidad que escuches mis palabras, necesitas mi presencia en tu alma, tú piensas que hay cosas que se están saliendo de control, pero en este mismo momento, te voy a llenar de paz y calma, recibe esta tranquilidad que te doy. Te demuestro mi amor cumpliendo mi promesa, y llevándote de victoria en victoria, al lugar santo de tu bendición. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no cambia, mis promesas permanecen. El pacto de salvación, que yo mismo hice contigo, se cumplirá, aunque tus enemigos se opongan. Quiero que me digas ahora, si en verdad lo crees, y si estás dispuesto a aceptar, los cambios que a tu vida voy a traer. Alejaré de ti a las personas que te dañan, que te hacen sufrir cada día, y te tormentan con sus palabras. La batalla es real, la lucha es continua. Abre tus ojos y mira. Debes estar alerta, a las constantes amenazas. Debes orar cada día, y traer a mi presencia, a todos los que viven bajo el techo de tu casa. Y aún aquellas personas, que estimas, pero que se muestran alejadas, e indiferentes a ti. Perdónales, no les juzgues. Ora por ellos. También quiero bendecirles, y tú serás el instrumento, para ayudarles a salir, de su difícil situación. Estás viviendo, en un tiempo de muchos retos, y yo mismo, te escogí para que seas, de bendición. Hijo mío, yo soy tu castillo, tu roca, tu fortaleza. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Pero a ti el mal, no llegará, si yo digo que tu bendición viene. Créelo, es verdad. Si mi palabra te promete, que todo lo que te sucede, obra para bien de tu vida, y tu futuro. Siéntete seguro, porque yo no miento. Y así será. Aunque pases por momentos difíciles, y crees que ya no puedes más. Hijita, hijito, te levantarás. Te llenarás de alegría, y fortaleza. Los días de tristeza pasarán. Prepárate para muchas cosas bellas y buenas. Te llenarás, lluvia tras lluvia de bendiciones, que sobre tu vida vendrán. Te amo, si necesitas mi abrazo sincero. Dímelo, si necesitas mi amor dulce y bello. Pídemelo, no tengas miedo. Si piensas que te voy a rechazar, saca esa duda de tu mente ahora mismo. No quiero que pase ni un segundo más sin que te sientas amado y protegido. Porque esta siempre ha sido mi voluntad. No me compares con esos que te han lastimado. Yo nunca seré igual a los que te han rechazado. Ellos te ponen condiciones para darte una migaja de amor. Pero yo di mi vida en una cruz por ti. Derramé mi sangre. Y sufrí dolor para que sepas que eres muy amado. Mi resurrección te ha levantado. Has abierto tu corazón a mi gracia y a mi palabra. Y tú, junto conmigo, también has resucitado. El enemigo cruel que quería que te murieras has sido avergonzado. Tú has escogido el camino del amor, de la vida y del perdón. Y eso te ha salvado. Para mí eres mi hijo bello y hermoso. deseo 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 tenerte aquí en mis brazos hablarte dulcemente a tu oído mi palabra y que sientas en tu corazón mi cariño maravilloso. pero también quiero que te levantes y salgas a enfrentar la vida. mi presencia mi presencia va contigo a donde quiera que vayas porque sé que irás por el buen camino. y si los enemigos te atacan no sientas temor por los peligros que miras. Yo estoy contigo para protegerte y proveerte a veces no te daré todo lo que me pides porque siempre quiero lo mejor para ti. Te voy a dar lo que te fortalecerá te dará vida y en verdad te hará feliz. Te espera un futuro bendecido pero sigue comiendo de mi palabra para que no pierdas el rumbo en medio de tanta actividad. El enemigo anda como león rugiente y va a intentar distraerte y hacerte caer en sus trampas. Tú y yo tenemos que estar en comunicación constante. Tu oído debe estar muy atento para que me escuches y sepas reconocer mi voz cuando yo venga a hablarte. Te voy a revelar en sueños todas las maravillas que voy a hacer que voy a hacer en tu vida. Pero sé sensible y obediente a lo que mi palabra te diga. léela óyela con un verdadero deseo de aprender. Sentirás como yo te doy descanso como mi poder te llena y podrás seguir caminando confiado porque tu Padre Celestial está siempre contigo. Amén. Si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas.